Bueno mi gente, gracias, gracias por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo, bueno, ya finalizando la cobertura, aquí está el Hard Rock Stereo, el lugar donde este sábado en la noche, Saúl El Canelo Álvarez noqueó en tres asaltos al turco Abni Gilder, y recuerden que para mantener la discusión, para ser parte activa de esto, se suscriben y activen la campanita, gracias a mi gente de la República Dominicana, del Cibao, del equipo del Cibao Football Club, con esta camiseta que nos mandaron hace un tiempo y ya la estamos usando en este momento. Bueno, conclusiones de la pelea básicamente, y le pregunto a ustedes en el título, es el Canelo tan superior, y también quiero que vean aquí parte de lo que dijo Saúl El Canelo Álvarez en la conferencia de prensa para que ustedes analicen por sí mismos, yo se lo voy a poner aquí, ustedes analizan parte de lo que dijo el campeón mexicano. Cuando yo me pregunto y digo, ¿es el Canelo tan superior a los rivales? En 168 creo que sí, creo que no tiene competencia, Benavides no es campeón, para que no lo pongamos en la discusión, ninguno de los otros dos campeones, Canelo tiene dos títulos, ni Cala Esplan, ni Billy Joe Sanders, que va a ser su próximo rival, creo que están al nivel de Saúl El Canelo Álvarez. ¿Le hace daño a su legado, al Canelo, ser tan superior a los rivales? Y no estoy hablando de Yildirim, que ya lo dije en videos anteriores, no tenía nada que estar haciendo en el mismo ring con el Canelo. Pero pregunto, ¿le hace daño el legado del Canelo ser tan superior a los rivales? Probablemente en el presente, dentro de la discusión deportiva, dentro de la discusión bucística, sí. Cuando termine su carrera y se analice lo que logró, probablemente baje un poco ese tipo de daño, ese tipo de crítica, y se analice con un poco más de calma. Ahora, yo veo al Canelo, y ya les voy a poner el video aquí para que vean lo que dijo el Canelo, cómo reacciona el Canelo con la prensa y cómo reacciona para su gente, hablando después de la pelea. Yo creo que el Canelo es muy superior al resto. De la misma manera, en 168 libras, no estoy hablando en 160, no estoy hablando de Charlo, para que lo tomemos con calma, no estoy hablando de Golovkin, que están en 160, estoy hablando en la 168. Yo sí creo que es superior al resto, yo sí creo que le pasa por encima a los demás, y creo que no tienen nada que hacer, ninguno de los dos campeones que quedan, ni Billy Jones Sanders, ni Kale Plante. Que ese parece ser el plan, no el Plante, sino el plan del Canelo. En mayo, Billy Jones Sanders, el 8 de mayo, ya está firmado, ya se anunció inmediatamente después de la pelea, y en septiembre, con casi total seguridad, vendría a Kale Plante, unificaría los títulos, que es el objetivo del Canelo. Antes de seguir la discusión, vamos a ver parte de lo que dijo el Canelo después de su pelea. Sí, la verdad que sí sentí su pegada en los brazos, sentía su pegada, y pues tenía que cuidarme de eso, y de algún cabezazo. Pues la verdad que hice la pelea como se tenía que hacer, ¿no? Así estaba, ahora sí que prevista en nuestro equipo también, pero posiblemente siempre, tú sabes que en el show, pues es, un golpe puede cambiar todo. ¿No lo viste un poquito como derrotado y entrando de arena antes que empezó la pelea? Pues eso pasa con la mayoría de mis rivales, la verdad. Siempre pasa con la mayoría de mis rivales, ¿por qué? Se ven de esa manera porque me tiran un golpe, no me lo pegan, los contragolpeo, sienten la pegada, y pues para ellos tirar un golpe, están con temor de que lo vayan a contragolpear o que lo vayan a conectar, ¿no? Eso es más que nada. Bueno, ahí está, señoras y señores, a mí no me molesta, lo advierto, lo digo, lo he dicho, a mí no me molesta que este que está aquí, el Canelo, sea tan superior a sus rivales en las 168 libras. En lo absoluto me molesta, no es su culpa, pero sí pienso que la pelea contra Yildirim no tenía ningún tipo de pie ni cabeza, no era una pelea que tenía que hacerse y el Consejo Mundial de Boxero, don Mauricio Suleimán, tiene que hablar de ese tema y tiene que responder. No puede ser que el segundo mejor peleador del Consejo Mundial de Boxero en las 168 libras haya sido hasta la noche de este sábado el turco Yildirim, que además simplemente no está al nivel de Canelo, no está al nivel de Canelo, no es su culpa, aprovechó la oportunidad, su equipo lo aprovechó muy bien y eso no se lo voy a criticar ni a Yildirim ni a su equipo, comenzando por José Pérez, su manager, amigo de la casa, con quien hablamos constantemente y que todavía nos queda pendiente una conversación después de esta pelea. ¿Ustedes qué creen? Y le pregunto, ¿es el Canelo tan superior al resto de los rivales? ¿Debe preocuparse el Canelo por las críticas que está recibiendo? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que no? A mí me parece que siendo superior y enfrentándose a los mejores en las 168 libras, debe olvidarse de las críticas. Y todo parece indicar que en las próximas dos peleas, la primera ya está confirmada contra Billy John Sanders, el británico, el campeón de la organización mundial de boxeo, Canelo tiene al consejo y tiene a la AMB, solo faltaría a la FIB que la tiene Caleb Planck. Pero si le gana a los campeones, no hay por dónde coger a Canelo en el sentido de criticar y decir, bueno, que pelea con él. Se pueden inventar a lo que quieran y decirle, Canelo pelea con este, pelea con Fiore, y pelea con este, pelea con el Rey Martínez, pelea con Hinau, pelea con quien quiera. Muchas veces ni sentido. Le vemos a las posibles peleas del Canelo. Canelo subió a 75 en su momento para ganar a un covalet que estaba de salida y lo consiguió y ha bajado a 160 después de eso y después ha peleado en 168. Meter bien no pinta nada como rival del Canelo. Simplemente lo estoy diciendo para que lo tengamos claro, señoras y señores. Para mí no, es muy superior, no le hace daño a su legado. Ganarle a los mejores, pero tiene que pelear ya en la 168 con los mejores. Y si el plan se mantiene, que es Bílido Sánchez, el plan vamos a olvidar muy pronto a Yildirim. Y simplemente diremos que Yildirim fue un paso en el camino para conservar un título, para hacer una pelea que le diera dinero, que me hizo sentir muy mal. Lo dije aquí inmediatamente después de la pelea. Me decepcioné mucho por el nivel de Yildirim, el nivel mostrado por Yildirim. Me decepcionó mucho, me hizo sentir muy mal, porque uno cuando está esperando una pelea del Canelo, uno espera que sea un peleón, uno espera que sean rivales fuertes. Pues últimamente, Golovkin, Jacobs han sido rivales muy buenos. Karin Smith era muy bueno hasta que Canelo básicamente lo omitió en un ring de boxeo. Pasó la página, pasemos la página. Ahora la cita es el 8 de mayo. Saúl el Canelo Álvarez en contra de Billy Joe Sanders, el británico, unificando títulos. Canelo es mucho más que favorito. Creo que le va a pasar por encima a Billy Joe Sanders, con todo que Billy Joe Sanders es elusivo, no es tan alto como Carlos Smith. Si no me equivoco, mide 5'11". Va a estar más cerca de su estatura. 5'8 mide, son 3 pulgadas. 5'8 mide el Canelo. No hay tanta diferencia como con Carlos Smith, pero el Canelo va a seguir siendo el hombre más pequeño del ring, que no deja de ser, por ser el más pequeño, el más potente. Señores, suscríbanse, activen la campanita. Seguimos conectados.